Buenas tardes para todos y todas los que se reúnen, los que se unen el día de hoy a nuestro quinto webinar de diálogos alada. Hoy tenemos el gusto de estar en coorganización con el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, con un tema muy importante titulado Modelos de Acumulación y Migraciones en la Ruta del Mediterráneo Central, a cargo de Pablo Blanco, docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia. Su presentación el día de hoy se da en el marco del trabajo de campo realizado en Senegal, Mali, Míger y la isla de Sicilia en Italia como parte de su tesis de doctorado en Antropología en la Universidad de Buenos Aires. En este trabajo Pablo indaga cómo la esclavitud, colonialismo y las migraciones se entrelazan y le dan una continuidad biopolítica en virtud del capitalismo, del modelo de acumulación y lo que él llama modelo de acumulación por despojo. Habla acerca de la explotación de las personas y de las migraciones. Hablábamos un poco antes de iniciar de este webinar de la importancia de los simbolismos, de la importancia de esa parte humana que hay detrás de estos procesos migratorios. Entonces, agradecerle su generosidad en acompañarnos el día de hoy y él nos envía unas preguntas muy subjetivas que se siente cuando tu cuerpo es un problema, que podemos pensar en términos de ¿puede el migrante hablar? Entonces, él nos va a compartir mucho sobre su investigación. Me permito hacer una pequeña mención a la biografía de Pablo. Pablo, como lo decía anteriormente, es docente e investigador de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia. Es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia y magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente es doctorado en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales y del Grupo de Estudios sobre Movilidades y Territorios y Instituto. También es integrante de la Cátedra Abierta y otros estudios subalternos, UNP, del Grupo de Trabajo CLACSO, Medio Oriente y Norte de África, del Grupo de Investigación de Historia del Presente Colonial y ha dirigido y dirige proyectos de investigación vinculados al territorio y las migraciones concretamente en y desde el continente africano. Entonces, todo un gran placer tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por unirte a nuestra invitación y bueno, agradecerles a todos y a todas las que hoy nos acompañan, a nuestra Secretaría General, Lía Rodríguez de la Vega. Lía, tú quisieras dar un saludo de inicio de nuestra sesión de hoy. Solo una bienvenida para todos. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Tatiana también. Estamos todos ansiosos por escucharte. Bienvenidos. Bueno, entonces, entrando en materia, Pablo, tienes el uso de la palabra. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Estar en una actividad organizada por ALADA, que es, digamos, el ámbito, o uno de los ámbitos más relevantes para los estudios de África y Asia, y bueno, habiendo compartido diferentes congresos internacionales y internacionales de ALADA, ser parte de esta actividad para mí es un placer enorme, un desafío interesante, y bueno, esperemos, por supuesto que va a generar, digamos, dudas y demás, y esperemos poder resolver todas aquellas consultas que surjan en relación al tema planteado, que, como bien mencionaron, bueno, no voy a compartir ni PowerPoint, ni nada, simplemente esta hojita con el título de la charla, digamos, y después un mapa, pero bueno, la charla es Módulos de Acumulación y Migraciones en la Ruta del Mediterráneo Central, y que, y ahora bajo el, para dejar como fondo, o acompañando, digamos, este mapa que es básicamente África del Norte, y África Occidental, lo que está marcado con Celeste es África Occidental, y además de la charla que se llama Módulos de Acumulación y Migraciones en la Ruta del Mediterráneo, por ahí, me parece que voy a estar haciendo, o parecería que voy a estar haciendo más aclaraciones que certezas. Primero, porque, bueno, justamente hablábamos antes de comenzar de la actualidad del tema, que es un tema, sí, que responde a algo que está aconteciendo, pero es cierto que a veces los medios de comunicación y determinados ámbitos académicos son parte de un problema que lamentablemente se da, y que es justamente que no se da a conocer de manera fehaciente qué es lo que está aconteciendo en determinados espacios, en determinados territorios, como en este caso la Ruta del Mediterráneo Central. Este mapa está mostrando los itinerarios que la Ruta del Mediterráneo Central presentan en diferentes direcciones. La roja, esta línea roja que se ve aquí, es la ruta que yo estuve investigando en el marco de, como dijo Tatiana, en el marco de la tesis y doctorado en la Antropología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y sería, digamos, una de las rutas más empleadas hoy en día por migrantes. Pero, digamos, también hay otros caminos como estas las flechas en azul otras que provienen de lo que se denomina el Cuerno de África y que atraviesan Sudán y atraviesan Libia y, digamos, desembocan en el mar Mediterráneo para luego contar a Italia otras rutas que provienen desde lo que se denomina Medio Oriente o, como se debería denominar Al-Mashwick y cruzan Egipto atraviesan Libia y atraviesan el mar Mediterráneo y aquí hay algo que no está marcado pero que también se le ha denominado la ruta del Mediterráneo Occidental es quizás la ruta más tradicional o la más antigua en estas en estas corrientes migratores que es justamente la que atraviesa Marruecos y llegan, digamos, a lo que es Ceuta o Melilla justamente por estos días Ceuta fue lamentablemente otra vez noticia por lo que allí aconteció pero que partiendo desde Mauritaño o Senegal también se han utilizado barcos o embarcaciones precarias no barcos que han llegado a Islas Canarias entre otros lugares ¿no? Entonces varias cosas quizás la noticia o las noticias hoy están hablando de lo que acontece aquí en Ceuta que sigue siendo una ruta importante pero un fenómeno que se ve muy muy presente que yo utilizo esa idea que Edward Said plantea en Cultura e Imperialismo ¿no? Los territorios entrecruzados y historias entrelazadas como Europa se encuentra en África a través de un fenómeno denominado externalización de las fronteras uno de los tantos fenómenos que es la extaminización de las fronteras y cómo África está en Europa a través de esos cuerpos migrantes que a pesar de todo siguen cruzando y continúan digamos sus trayectorias bueno está el mapa de Europa en general pero yo hice trabajo de campo en la isla de Sicilia entonces lo que pude relevar fue entrevistas que hice allí y salvo una persona que pudo entrevistar había llegado a la frontera con Suiza después el resto se quedó en la isla pero la investigación por supuesto que también da cuenta de los posibles caminos que continúan a partir de la llegada a Italia ¿no? Entonces digo estoy haciendo varias aclaraciones o varias aclaraciones una es ella que tiene que ver con el corrimiento de las rutas migratorias recién hablábamos de Ceuta que vuelvo a decir por lo menos de la década del 90 del siglo pasado ya muchos y muchas migrantes han atravesado esa ruta de hecho yo tenía una experiencia de viaje por el continente africano en el año 2000 perdón Marruecos en los que debería llamarse República Democrática Árabe Saharaui y que bueno hoy se denomina África Occidental bajo el yugo de Marruecos también Mauritania Senegal y Mali y lo que me crucé en aquel momento fue una enorme cantidad de personas que se trasladaban hacia el norte justamente a la ruta que desemboca en lo que es Ceuta o Melilla los enclaves españoles en África que están aquí en el norte justamente hago un paréntesis de ese viaje y esa experiencia de haberme cruzado a muchísimas personas en tránsito hacia el norte fue lo que motivó que los restantes 20 años de mi vida dedique más o menos a los temas de migraciones en África y el estudio del continente africano en particular entonces digo el tema que hoy está en Borra que puede ser Ceuta y la deshumanización que que se deja que deja ver Europa al hacer la vista gorda por un lado a lo que está acontecido allí a no dejar desembarcar a personas que llegan rescatadas desde el mar mediterráneo como lo ha hecho Italia y cuando yo estuve en septiembre del 2018 Mateo Salvini había realizado este bueno el famoso decreto Salvini que prohibió la llegada de barcos con migrantes rescatados por otro lado la porque además no por otro lado junto a eso esos barcos que no son aceptados que no son recibidos en los puertos de Italia o en otros países europeos pero vamos a hablar de Italia porque es lo que más o menos investigué son devueltos y devueltos a dónde y ser devueltos a Libia que está aquí es justamente volver a una situación por eso yo hago referencia a esa continuidad entre esclavitud colonialismo migraciones porque las personas y ahora lo vamos a ir analizando las personas que atraviesan Libia especialmente después del 2011 con la muerte de Gaddafi es justamente casi atravesar una situación de esclavitud tal cual hemos conocido el concepto de esclavitud que paréntesis en algunos países ha sido abolida como tal en 1980 o sea la década de 1980 del siglo pasado o sea en la década del 80 del siglo pasado bien entonces ese fenómeno de externalización de fronteras y control y mayor inversión en cámaras vallas y demás que fue justamente lo que hizo Ceuta y Melillas en cierta medida se cierren entre comillas porque siempre siguió abierto hizo que exista un corrimiento de rutas migratorias y entonces se han ido corriendo hacia el este culminando o culminando digamos como ruta principal o una de las rutas principales esta que estoy marcando la la fecha roja que se denomina la ruta del Mediterráneo Central y que tiene como como característica digamos a ver como como punto geográfico de referencia a dos países claves como pueden ser Níger o Mali y Burkina Faso tres pero que comienza en cada una de las capitales o localidades de donde provengan los migrantes y si puede ser Avillán en Costa Marfil Acra Lagos en Nigeria Dakar Banjul o Banjul en Gambia etcétera tiene que ver con con ese lugar de origen pero el problema digamos el embudo que se denomina el embudo de la muerte y que en cierta medida permite reconfigurar y pensar el concepto de crisis migratoria la verdadera crisis migratoria acontece en Mali Burkina Faso en menor medida porque Burkina Faso es más tránsito pero Mali y sobre todo Níger en estos países digamos y después el paso hacia Libia ¿no? porque ¿cuál es el problema? supuestamente África Occidental y los países que se encuentran bajo la órbita de la comunidad económica de Estados de África Occidental que es la CDAO sus siglas en español supuestamente digo tienen la característica entre otras de garantizar la libre circulación de personas que se hayan transitando en esos países ¿no? inclusive Mauritania que fue incorporado recientemente a la CDAO también tienen la libertad por convenios que se han realizado de poder trabajar en casi todos los países de la región porque la migración ha sido la característica de la región es decir varios mitos por eso vamos a estar aclarando más que exponiendo primero que no cuando en 2015 se hizo referencia a la crisis migratoria en Europa y que simplemente o nada más y nada menos estaba hablando de en tres meses un millón de personas provenientes de Siria Siria no está en África esto estamos acá entre nosotros y sabemos pero a veces los medios dicen Siria y no sabemos no se sabe de qué se está hablando si es África si es Asia bueno provenientes de Siria por un conflicto muy concreto entraron al continente europeo y que implicó una importante cantidad de personas en un breve lapso de tiempo pero claro los medios de comunicación ahora utilizan los medios y los ámbitos académicos y la clase dirigente utiliza a veces el concepto o la idea de crisis migratoria para dar cuenta de una supuesta invasión de africanos al continente europeo y los datos y la investigación de campo muestran otra cosa es decir ni siquiera de las personas que circulan por la región y por ahí hablamos de África Occidental y no todo África es decir África Occidental alrededor de entre un 80 y un 85% de las personas que circulan por este territorio migran a otros países de la región o como mucho a países del norte porque hay una mejor paga a pesar de las condiciones en las que puede habitar una persona de piel negra en países del mundo árabe que es digamos bastante complejo pero sacando eso o no atendiendo por ahora eso la circulación se da en estos países con dinámicas de migración que digamos que tienen que ver o que responden a condiciones económicas específicas de la región es decir la zona de Dakar y de Senegal y Gambia Mauritania digamos hay una riqueza pesquera enorme y con lo cual muchos movimientos migratorios se realizan hacia esa región en Ghana sobre todo en Ghana el cacao implica una fuerza laboral de la región muy importante y que también genera lo que sucede en cualquier país del planeta donde el migrante puede ser una amenaza para la mano de obra local etcétera pero digo lo que quiero resaltar es que la mayoría de los movimientos migratorios casi un 80 un 85% se da en la región el resto el resto intenta ir a Europa y digo intenta de los cuales no todos logran llegar a por ahora vamos a decir el sueño europeo porque lo cierto es que vivencian numerosas situaciones de inmovilidad forzada por un lado una enorme cantidad de personas fallecen en el mal mediterráneo como nos hemos enterado por los medios hoy la data más actualizada que los últimos 25 años casi 30.000 personas han fallecido o puede haber datos más específicos pero en términos general en los últimos 25 años unas 30.000 personas han fallecido allí y hay un gran interrogante ¿qué sucede en esta región? o sea que es el desierto del Sahara yo me pongo Libia digamos porque es el principal la principal vía de tránsito que se utiliza pero también es utilizada Argelia algunas pero básicamente Libia ¿qué sucede allí? y lo que sucede allí no se sabe voy a apelar a la falta de rigor académico estadístico el único dato que puedo decir que lo dio la Organización Internacional de Migraciones en el año 2018 existen muchas posibilidades que al menos el doble de las personas que fallecen en el mar mediterráneo desaparecen o fallecen en el desierto esto lo digo así el único dato que puedo decir si tenemos 30.000 bueno 60.000 personas han fallecido en el último 25 años y lo que nadie habla nadie habla digo no hay datos no hay noticias yo recuerdo cuando empecé con la investigación uno busca en internet muertos en el Sahara o desapariciones en el Sahara migraciones en el Sahara y no digamos no hay datos concretos pero sí de del mar mediterráneo y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué interesa tanto el mar mediterráneo y no tanto el Sahara y bueno tiene que ver quizás con conocer lo que sucede en el Mediterráneo implica mayor inversión en políticas securitarias mayor control en la llegada o en el cruce en el Mediterráneo etc. pero lo cierto es que estas externalizaciones de fronteras que ya digamos hoy la frontera europea lo digo yo lo dicen muchos investigadores investigadoras algunos medios de comunicación lo dicen los miembros de las organizaciones no gubernamentales de base las más editoriales no Andu que trabajan que trabajan en Agadez en Iamey o en Mamaco la frontera está en Agadez en Gao que es el que hemos estado ubicado por aquí en inclusive en Chad en el sur de Argelia estos países Argelia Marruecos sobre todo son los alumnos predilectos de la política económica y migratoria europea pero justamente ese fenómeno de externalización de fronteras que fortalece digamos o incrementó el control migratorio en todo este territorio hace que la única vía posible o una de las únicas vías posibles o las únicas vías posibles sea transitar por Libia que Libia digamos es un estado vuelvo a decir que en el 2011 con la muerte de Cagafi experimentó una situación casi de tierra en Agadez un estado o sea perdón un territorio sin estados sin estados centralizados sino que hay cinco facciones o seis que se pelean por el control del territorio y quienes atraviesan este territorio justamente son las personas que están siendo desplazadas de sus territorios de sus comunidades y aquí viene quizás la primera parte del título de la charla que es los modelos de acumulación otro gran mito y seguimos pensando en qué se ha dicho sobre este tema y un poco ver qué es lo que realmente está aconteciendo es que esos esos migrantes que nos invaden desde Europa dicen se están escapando de guerras o de conflictos por persecución digamos por razones políticas religiosas las enfermedades las enfermedades sobre todo en Crítica de la razón negra habla de África como yacimiento de fantasía y ahí en ese concepto hay dos palabritas claves yacimiento porque justamente sobre todo las regiones que estamos hablando ya creo que muchos sabemos y muchas sobre la gran riqueza petrolera que hay en Nigeria digamos es una gran potencia petrolera pero también Mali es uno de los principales proveedores de oro a nivel mundial y Níger Níger aquí cerca de Ardés en la zona que está muy cercana a la frontera con Argelia es uno de los primeros creo que tercero cuarto productor de uranio en el mundo digamos la principal fuente de exportación del país es el uranio y estamos hablando de Níger y Mali que a veces las estadísticas bueno hay que tomarlas con pinzas pero hay que estar atentos pero digamos que según el índice de desarrollo humano y todas esas estadísticas que nos brindan las las instituciones mundiales digamos Mali y Níger están asignados como los países con el peor índice de desarrollo humano de los 200 210 países que se encuentran en ese listado con situaciones muy complejas en el ámbito educativo de acceso a la educación de acceso a la salud entonces hoy yo hablaba de Níger y Mali como el gran embudo de la muerte o el que deben atravesar las personas que se encuentran en tránsito porque digo esto en estos dos países pero sobre todo en Niamey capital de Níger y Aladez confluyen personas que si seguimos la flechita la flecha roja que provienen de diferentes países pero sí o sí tiene que pasar por Niamey y ni hablar por Aladez porque desde Aladez parten los principales transportes hacia el norte pero también y en este mapa no está reflejado pero lo que pude ver y algo que no me esperaba o salió digamos en el trabajo de campo también concluyen personas que son expulsadas de Libia y expulsadas de Argelia que en algunos casos han sido expulsadas de Marruecos pero después de Argelia y terminaron en Agadez o en Niamey entonces la crisis migratoria la pregunta es digamos ¿dónde está la crisis migratoria? ¿dónde recibe justamente ese concepto? ¿dónde se puede aplicar ese concepto más allá de lo que digan los medios de comunicación en determinados ámbitos académicos desde ese centro que es Europa? A propósito de conceptos yo quería mencionarles un poco el título de la tesis porque tiene que ver también con determinados conceptos que a veces son impuestos desde esas instituciones o organismos internacionales la tesis se llama trayectorias migratorias forzosas contemporáneas de personas que provienen de África Occidental hacia el sur de Italia a través de la ruta del Mediterráneo Central del 2015 al 2020 justamente porque tomo 2015 desde esa crisis migratoria entre comillas pero hablo de migración forzosa y es una aclaración que hay que hacerla porque otra de las situaciones que se plantean cuando se mencionan estos temas tiene que ver con esa idea de refugiados que yo mismo la cometí el mismo cometí el mismo error y hablar de refugiados o personas refugiadas y la realidad es que lo que se ve porque refugiados es una categoría jurídica y se adquiere una vez que una persona que sufrió una situación determinada de persecución esto según la definición de Agnú persecución por guerra por algunas situación religiosa por crisis ambiental etcétera y puede justificarlo puede decir bueno yo viví esto me pasa esto quiero ser refugiado bueno es una categoría que es otorgada y que por lo menos en este contexto en este contexto de migración en la ruta del Mediterráneo Central opera como una separación racista y ahora un criterio racista de selección de personas al momento de decir quién entra y quién no entra a Europa es decir en concreto quien adquiere la figura de refugiado tiene muchísimas más chances de ser aceptado que aquella persona que no lo es el problema es que cuando yo fui a hacer el trabajo de campo fui primero a Italia entonces me encontraba cuando fui a organizaciones de base en Palermo Catania y en Trapani el problema es que casi no hay refugiado es decir no se le otorga la figura refugiado a cualquier persona por un lado ¿no? hay mucha mayor traba digamos para dar esa figura para otorgar esa figura eso por un lado pero por otro lado y ya y por qué tomo la idea de migración forzosa y qué variables incorporar no la inventé yo pero pocos autores han hablado de migración forzosa incorporando a esas personas que son desplazadas de sus tierras como consecuencia de la de los modelos de acumulación que se implementan en los países de todo el mundo digamos pero bueno estamos hablando de África Occidental que se implementan en esos países y que lo paradójico es que son desplazados de sus tierras trabajando en la tierra digamos en la actividad agricultora y que terminan trabajando en la campaña en el campo del sur de Italia en la iglesia de Sicilia en la zona de Bari Nápoles en concreto en la zona más pobre de Europa la definición de migración forzosa por eso digo hablo de migración forzosa y no de refugiados incorpora esta variable incorpora este elemento que responde a esa consecuencia de desplazarse por la presencia de cada vez mayor cada vez más rendimientos extractivistas en la región es decir Areva es un ejemplo buenísimo Areva es una empresa francesa que está trabajando con el extractivismo del uranio o empresas chinas también en el norte de Níger o de Mali y que ha implicado justamente ni hablar del petróleo en Nigeria donde hay una persecución a trabajadores y trabajadoras que pretenden sindicalizarse pero se han instalado estos procesos de de extractivismo en el caso concreto de uranio y oro en territorios justamente donde en menor medida mayor medida pero hay una cuestión cultural muy fuerte que fue rota habitaban personas justamente de las comunidades trabajando o viviendo de la agricultura vuelvo a decir en situaciones muy complejas que hay mucha sequía en el norte pero digamos han vivido así toda la vida y ciertas lógicas culturales han sido interrumpidas por estos procesos lo que lo que ha implicado el desplazamiento de personas puede ser una oportunidad laboral para otras personas de otras regiones de hecho en algunos casos para algunos migrantes es una es una oportunidad de de parar un poco juntar un poco de dinero y continuar el viaje pero la realidad es que como me dijo un joven en mi trabajo de campo lo voy a mostrar en el mapa fue entré a África por Dakar de allí un bus a Bamako de allí bus a Niamey bus a Agadez bueno vuelta a Niamey para después regresar la primera digamos el trabajo del campo más concreto fue en Mali y Níger pero digamos transitar las rutas todas estas rutas en los buses donde viajan los migrantes también es un trabajo del campo muy interesante bueno mientras esperaba tomarme un colectivo desde Dakar a Bamako conocí a un joven de Moudou Senegal que es de la zona de Siguinyor de la Casa Mans del sur de Senegal de aquí que sería la única región que hoy presenta de Senegal que presenta conflicto digamos no una guerra pero hubo un momento de tensión civil de guerra civil y demás en Senegal y que justamente habita en Dakar es un joven de 22 23 años habita en Dakar y que responde su experiencia responde a ese primer paso que tuvo que dar y que dan casi todos los migrantes que pude entrevistar y otros que no pude entrevistar pero que más o menos me contaron la historia es justamente desplazado de su comunidad se tuvo que ir a la capital de su país y en la capital de su país habitan en los bordes en las márgenes realizando trabajos muy precarios viviendo con lo que pueden juntar por mes o por día o por semana y después no es el caso de él ahora voy a hablar de él pero digamos es muy interesante y después la mayoría desde sus capitales emprenden esta ruta siendo Obamaco la primer gran ciudad dentro de esta ruta para después traer a Seña May Agadez Arlid o en otro caso Gao en Mali pero Gao hoy en día casi nadie va porque es una zona muy peligrosa desde el punto de vista de la presencia del terrorismo internacional bueno el joven Modú de en la carnesia que no se quiere dice no no yo me quiero quedar en mi país pero muchos se van porque la mayoría son desplazados de la tierra hay un inmigrante que conocí en Catania que justamente responde a esa lógica de la paradoja de la paradoja de ser desplazado de su comunidad trabajando en la tierra para terminar trabajando en la tierra en la isla de Sicilia o en el sur de Italia bueno en un maliense Cava también justamente recorre el sur de de Mali digamos desplazado de su tierra ahora se me fue el nombre de la región pero bueno lo tengo por ahí habita los bordes de de Bamako y emprende la el recorrido digamos por la ruta del Mediterráneo central que a priori así explicado todavía no dije nada parecería ser muy sencillo pero en algunos casos desde Bamako o desde Acra o desde Avillán o desde Dakar cualquier capital esos tránsitos implican casi ocho años diez años o como un senegalés otro senegalés Musa que también habitaba en Casamán pero lo entrevisté en Trapani creo que fueron seis meses que le le cruzó toda esta ruta pero la gran mayoría tardan años dos tres ocho años diez años viviendo experimentando etapas de inmovilidad forzada que inmovilidad forzada es un concepto también que es interesante tenerlo en cuenta porque la inmovilidad no es que la mayoría se queda ahí a que bueno voy a trabajar no sé vendiendo cosas en la calle o en los en las en los yacimientos este de uranio en Níger o de oro en Mali porque las condiciones laborales son nefastas de explotación mala paga este para la salud comunitario etcétera sino que la inmovilidad esos momentos esperando son forzados es decir lo realiza porque no le queda otra y hay una hay una cuestión muy interesante que también ahí la estoy sugiriendo pero por ahí habría que ver cómo que hay una inmovilidad territorial muchas de las personas que tuve que entrevistar y esto fue lo novedoso que yo les decía que fueron regresados de Argelia y de Libia y que entrevisté a Caña May en donde yo cuando yo voy a digamos al norte de África y voy con la expectativa bueno voy a entrevistar y cruzarme a personas que están yendo hacia Europa y en realidad me cruzaba con gente que me crucé más con gente que fue expulsada de Argelia y de Libia y que me los cruzaba Caña May sobre todo en la capital de Níger o Bamako de la capital Alemania esas personas muchas de esas personas han habitado han dado vueltas en un círculo vicioso de la muerte por decirlo de una manera habitando Niamey Agadez Agadez Niamey Bamako Niamey y de vuelta permanente buscando la opción para salir digamos porque si uno atraviesa Argelia Argelia vuelvo a decir es uno de los de los países que están protegiendo la política migratoria europea son aliados de esa política entonces es una inmovilidad dentro de esta región pero básicamente en Níger en Mali en algunos casos Burkina Faso Guadalu capital pero es una inmovilidad forzada territorial digamos ya no de una ciudad sino que es un círculo vicioso donde prácticamente no hayan salida entonces pasan dos años tres años seis años u ocho años los que no pueden salir de esta región o han llegado a Saba que Saba es una localidad del sur de Libia pero que bueno Libia habita digamos situaciones atavisan perdón situaciones de esclavitud y de persecución violaciones de las mujeres abuso y demás entonces muchos regresan o regresan por las fuerzas de seguridad y más me tocó también entrevistar a un migrante de Chad que bueno no responde a África Occidental pero pero sí su ruta que sale digamos parte de Llamena que es la la capital Van y Amey Agadez Tamarazat en Argelia logran llegar a Ceuta y todas esas imágenes digamos con todo lo de las vallas lo de los bosques que se encuentran allí al sur de Ceuta y que es un a la vez es un escondite en algunos casos pero también es una trampa mortal para para botes expulsado de Marruecos a Argelia de Argelia digamos en la ciudad de la expulsión en Argelia de Tamarazat al sur Agadez y me lo yo digamos me lo encontré lo crucé en Niamey y transcurrieron dos años y medio desde que salió de Llamena de la capital tan cerca de Niamey llegó hasta Ceuta y no pudo cruzar volvió y ahora este Niamey intentando o buscando ahora digo la última vez las entrevistas fueron hasta marzo del 2020 justo me tocó la pandemia en Niger cosa no muy agradable por justamente la presencia policial y la presencia de fuerzas de seguridad bueno en Niamey estaba viendo si podía continuar el viaje intentaba la vía alivia que nunca la había intentado porque a Argelia no le funcionó y así muchas personas entonces esos digo según estamos con el tiempo podría seguir hablando bastante pero no me quiero no quiero abusar justamente todo ese territorio en África Occidental pero sobre todo Mali y Níger Libia el Mediterráneo la isla de Sicilia me sirve que le quería poner como un título ligado a esto que quiero decir de pensar la frontera como campo de batalla y acá viene otra mirada que hay que correr un poco de correr el eje de la victimización las migraciones que hay que decirlo digamos justamente la política migratoria es una necropolítica una política de la muerte en el mar Mediterráneo en el Sahara en las fronteras o en los controles migratorios la libre circulación donde está en este territorio por eso digo tomar los buses que atraviesan estas rutas me sirvió para ver cuánto tiene que pagar los jóvenes que están viajando por esas rutas me sirvió para ver que algunos no subían más esos colectivos o sea que eran detenidos en las fronteras y no subían más entonces qué habrá sido de esos jóvenes entonces vuelvo a decir esa frontera las fronteras o las fronteras como campos de batalla implica pensar justamente ese entrecruzamiento entre la política migratoria los controles o el incremento de controles fronterizos la estandarización de fronteras la inversión en materiales para el control versus la resistencia a la lucha migrante lo que denomina una autora Gloria Naranjo Giraldo las prácticas prácticas ciudadanas no prácticas pero bueno serían prácticas de ciudadanía tan fronteriza es decir qué acontece en estas fronteras cuánta cuánto de lucha migrante hay cuántas organizaciones están trabajando para para que los migrantes puedan continuar su recorrido o en todo caso para informar lo que está sucediendo en toda esta ruta implica la inmovilidad forzada por un lado la inmovilidad forzada es quedarse en un lugar la espera la incertidumbre pero también es conocer las rutas conocer que ya Ligia es más peligroso entonces volver a intentar por Argelia pero conocer que en Argelia los pedidos de visa es casi obligatorio entonces si no hay papeles no podés cruzar volver a intentar con Rueco volver a Libia bueno multiplicidad de información que transcurre en este territorio entonces la lucha migrante y la frontera como campo de batalla es también un poco abrir el juego a dejar de ver la victimización o a los migrantes como víctimas solamente no es que hay que dejarlo ver sino que justamente están plantando cara a las necrofronteras las necrofronteras que es un concepto que el colectivo Caminando Fronteras es un colectivo español denominó así a esta frontera a las necrofronteras fronteras de la muerte que cada vez más se hayan presentes en el territorio un dato más yo hizo esa idea de que en ese ser lo planteaba ya en discursos sobre el colonialismo a medida del siglo pasado de lo indeferible que es Europa en su en su política en general pero en su política migratoria también el cerramiento de los puertos digamos no dejar bajar a migrantes rescatados en el mar que ser rescatado en el mar no es es si lograste sobrevivir en el mar bueno llegar a algún lugar más o menos sano y salvo pero al no ser este al no no dejar bajar a migrantes eso lo había comenzado a decir hoy y no no terminé son devueltos a dónde los suben en un avión y dicen bueno usted se vuelve a su país se vuelve a Gana se vuelve a Costa de Marfil se vuelve a Sierra Leona no vuelve al país de donde proviene que es Libia y volver a Libia es dejar morir a esas zonas que si no se mueren en el mar Mediterráneo se los deja morir porque no es que hay una política para rescatar sino que quienes rescatan son las organizaciones no fundamentales que son criminalizadas por por las por la clase dirigente bueno son enviados retornados a Libia que justamente por lo que dije anteriormente es casi la muerte misma o la esclavitud o los abusos bueno quizá como última cuestión a agregar hablando de los conceptos y que me llevó digamos el trabajo de campo y más a repensarlos esa categoría de refugiado es una categoría que en otros ámbitos funciona de otra manera digamos que son los refugiados de determinados campos para refugiados como puede ser en Sudán o en Sahara Occidental o los de Palestina y demás los refugiados la pasan muy mal porque justamente esos campos refugiados están tan preparados para ser más digna la vida de las personas pero acá el concepto opera de manera diferente quien lo tiene en Europa es mejor recibido que aquellos que no tienen y por supuesto que a nadie le interesa incluir en la categoría de refugiado a las personas que son desplazadas de sus tierras por la implementación de los modelos de acumulación como evidentemente en Mijen, Mali o en otros en otros países de África Occidental y es un gran problema porque realmente estamos excluyendo y ahí viene la cuestión de la elección de las de las personas a quien a quien entrevisté porque si me concentraba en los refugiados no iba a obtener a nadie o iba a estar mucho tiempo buscando personas para entrevistar de hecho yo me contacté con las ONG locales Poltivolti Arquipolco Rosso Borderline bueno otras excepto Astali y ellos me dieron un panorama a quien a quien podía entrevistar de donde provenían que problemática y se ven refugiados con la categoría jurídica no hay ninguno o había uno que estaba gestionando los papeles pero entonces ¿qué hacemos con las personas? ¿qué hacemos como académicos como periodistas? ¿qué hacemos con las personas que no responden a esa categoría? ¿las dejamos de lado? bueno entonces prefiero la idea de migración forzosa migrante forzoso porque me permite incluir justamente a las personas que están desplazadas de su tierra por lo que dije anteriormente que no es tampoco que no es digamos hay que romper con esa dicotomía refugiado y migrante voluntario migración voluntaria o migración forzosa asimilándola como refugiado digamos que no es lo mismo y migración voluntaria porque ¿qué hay de voluntario en estas situaciones? alguien va a decir bueno se van por trabajo están trabajando en Europa la tierra o servicio doméstico pero ¿son voluntarias las migraciones? bueno eso ¿qué son? gracias Pablo tenemos varias preguntas yo voy a empezar por esta que es la más sencilla de todas en tus entrevistas ¿has podido obtener una aproximación de cómo se financian el viaje migratorio y cuánto les cuesta? es la primera ¿quieres que te las lea todas o las vamos como preferir? sí vamos leyendo todas listo quisiera preguntarte si estás proponiendo en tu tesis categorías conceptuales nuevas que mejor aprendan la realidad migratoria que describís esa es como más conceptual luego hay otra que dice ¿se puede hablar de una cultura específica de la inmovilidad forzada que mencionas? es decir de un acervo cultural propio de quienes están sometidos a esa situación lo que conocen prácticas sociales específicas ¿se puede hablar de una cultura específica de la inmovilidad forzada? es decir un acervo cultural propio de quienes están sometidos a esta situación de prácticas sociales específicas etcétera las necro fronteras que mencionas surgen de la confluencia de fronteras físicas y sociales no solamente a la actitud de los gobiernos de la política migratoria europea sino ¿qué pasa en las sociedades de países como Argelia? son conscientes de la expulsión sistemática y de personas en movimiento luego hay otra que tiene que ver con género mencionaban los abusos sexuales hacia mujeres es igual la experiencia ser mujer o ser hombre cuando se es migrante y luego tenemos otra sobre el territorio en el territorio donde estuviste viste alguna ayuda proveniente de la unión europea me refiero a montos económicos que se habían comenzado a desembolsar para una estrategia o como otra estrategia de externalización esas son las que tenemos hasta ahora bien bueno ¿empiezo? sí por favor bien la primera claro la mayoría de las es decir no hay un patrón común en cómo recolectan el dinero aunque lo que se ha empleado hay dos 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 ejes centrales primero la familia que por ahí es hablar de otra cuestión digamos más social de lo que es la familia en determinados países pero la persona si es un elegido o una elegida y ahora cuando hablemos de género también voy a hablar de eso pero elegido o elegida para llevar adelante la experiencia migratoria o comunidades o una comunidad pero cuando digo comunidad hablo de pueblos muy chicos alejados de la gran ciudad de grandes capitales y entonces son esas comunidades o esa familia esa gran familia que vamos a decir elige o alguien está dispuesto a emprender una experiencia de este tipo implica varios conocimientos que no es yo voy a hacer una aclaración y voy a hacer una crítica a mí mismo pero yo hace un tiempo hablaba de migración desesperada y dicho así como no sé hablar de personas que no tienen agencia que estoy hablando hace mucho tiempo y que andan bollando allí viendo a ver qué pasa y en realidad no es eso justamente conocen todos los riesgos conocen los valores lo que hay que juntar entonces más o menos una experiencia de este tipo hoy está están gastando 3.000 euros 4.000 euros para llegar a Libia y otros 3.000 4.000 euros para cruzar Europa a veces menos a veces más pero también conocen el problema de Libia lo que ha habido yo la mayoría de las personas que entrevisté en Libia que no fueron tantas tampoco porque tampoco se requería mucho pero las personas entrevistadas fueron secuestradas en Libia y ser secuestradas es que quitan el pasaporte llaman a tu familia es decir que quitan lo que tenías y te quedaba algo porque justamente el gran gasto los grandes gastos económicos de cruzar el desierto uno zafar digamos la situación en Libia que además que secuestran los papeles y demás entonces por lo que me han contado pagan dinero y además hay secundarias y además comienzan a llamar a tu familia para que envíen un hilo a tal cuenta y demás y después el cruce en el mar mediterráneo que implica otra cantidad determinada entonces es un valor importante puede ser vuelvo a decir entre 3.000 y 8.000 euros me han contado entre esos valores además de haber leído pero eso es más o menos lo que está contando ni hablar por eso digo que la experiencia de campo me hizo ver otras cosas es decir salir de las noticias como puede ser el mar mediterráneo cuánto cuesta cruzar el mar mediterráneo y demás porque esto así dicho de esta manera queda medio suave pero es lo menos complicado cruzar el mar mediterráneo lleva un día un día y medio la mayoría que lo han cruzado dice sí un poco de olas el frío no comimos nada ni ese día o comimos muy poco lo complicado es todo lo que sucedió antes en Libia la situación de esclavitud secuestro y demás y en el desierto de Zahara en donde camiones llenos de gente 60 70 personas 100 personas y llegan a Libia o a la primer ciudad de Libia que es Saba unas 5 10 personas eso es lo realmente complicado ustedes me dicen si no si no respondo a las no estoy respondiendo hay una cuestión de la la segunda pregunta con las categorías y propongo categorías nuevas no sé yo repasando el índice yo por ejemplo el capítulo 1 se llama algunas discusiones conceptuales necesarias para abordar la investigación donde hay una tela de juicio todos estos conceptos refugiados migración forzosa migración irregular migración en tránsito y crisis migratoria no digamos no aporto nada nuevo pero si pongo en discusión esta idea lo que dije anteriormente de refugiados migración forzosa y que la migración irregular y migración en tránsito esas dos y regular en tránsito son digamos como las centrales para pensar la migración forzosa porque el tránsito en estas circunstancias es casi permanente o sea no hay no hay un destino no hay un destino si uno migrante te puede decir como me han dicho yo quiero llegar a Alemania porque ahí tengo redes de mi amigo familiares o a Holanda y lo chido es que los que llegan a Italia no es su tierra no es la tierra deseada esto también lo han dicho lo dicen las organizaciones no fundamentales no se quieren quedar en Italia Italia es uno de los países más pobres mejora por supuesto la condición económica pero pero sabemos cómo opera el capital con con la migración es decir trabajo precario amenazado de ser deportado o de denunciarlo al 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 italiano si se queja digamos de algo y el paisaje este en la campiña italiana en la isla de Sicilia ahí también tomaba buses pero bueno no no iban abarrotados de inmigrantes sino que trató un poco pero lo que veía de Palermo a Noto que es un pueblo ahí al sur o de Palermo a Catania y vuelta me permitió ver que un alto porcentaje casi 90% de las personas que trabajaban en la tierra eran negras por supuesto que lo veía y no no me bajé a preguntar y solo entrevisté a una persona o sí una en profundidad que estuvo trabajando en esa campiña pero digo es tránsito entonces no hay un aporte en esa conceptualización pero yo utilizo ese capítulo para un poco para ordenar la discusión justamente porque si no caemos en lo mismo es decir son todos refugiados hay una crisis migratoria y bueno ¿qué es crisis? ¿dónde está la crisis? ¿qué es un refugiado? ¿por qué migración forzosa? ¿por qué no digamos ¿por qué no hacer referencia a o por qué no incluir en los parámetros para clasificar a los migrantes a las personas que se movilizan a los modelos de acumulación que vuelvo a decir están arrasando las tierras en el continente africano bueno y después hago un capítulo que es una especie de estado de la cuestión donde otro nombre posible sería territorios de ese capítulo donde hablo de la acumulación por desposición en África en general las migraciones en África y de por qué no existe una invasión a Europa los territorios superpuestos y historias entrecruzadas eso que yo decía África en Europa y Europa en África algo que denomino el norte del sur global que es Europa en África y el sur del norte global que es África en Sicilia de hecho a Sicilia se le dice el norte de África bueno después una metodología acá puede haber algo novedoso no sé que lo dirán pero de la dimensión experiencia a la dimensión conocimiento donde hablo del sur y el norte esas geografías imaginarias que lo planteó Zahid la antropología y la colonialidad la frontera como método primero digo las fronteras del método pero después del método antropológico porque si no también discuto eso de pensar las disciplinas como comportamiento de estango y en realidad tenemos historia geografía antropología muy encarnadas en el problema de investigación la frontera como método que lo tomo como el libro hermoso libro que se llama la frontera como método de Mesadra y Nelson y acá viene algo que podría resultar novedoso que es si es posible una antropología under root la antropología en la ruta en este camino y acá es donde no sé qué va a pasar pero es muy es hacer antropología en estos contextos o hacer investigación en estos contextos es muy complicado porque justamente las personas que estamos haciendo a las que estamos haciendo referencia están en tránsito permanente en inmovilidad forzada pero en criminalizados o criminalizadas perseguidas me pasó más de una vez de concertar una entrevista o de comenzar a hablar un día terminado y dice bueno seguimos mañana y no lo vi nunca más no lo vi nunca más porque continuaba porque le consiguió un colectivo que iba a la vez eso me pasó a Ñamey me pasó de conocer a a migrante de Sierra Leona varados en Mamaco en la OIM de Mamaco como centro de detención pero bueno no podían volver a Sierra Leona y que seguí contacto vía whatsapp y no siempre le perdí el rastro nunca supe más nada de esa persona entonces si es posible una antropología si nos quedamos con el método los momentos de entrevista son tanto tengo que mostrar la entrevista al entrevistado a ver si hubo algún error si está de acuerdo eso es es imposible estamos estamos entrevistando en tránsito por supuesto que la situación de los migrantes es mucho peor que la de una investigadora pero está la idea de de antropología andorud y la narrativa histórica como opera en la construcción de un relato los traumas los silencios los silencios son muy significativos en la entrevista muchas personas que ni siquiera pudieron mencionar la palabra Libia en el país yo le decía y bueno que sucedió en Libia y silencio y ese silencio está diciendo mucho después si los conceptos son como cuatro ejes trauma contingencia trauma y contingencia contingencia es un concepto que tomó Ignacio Leukovic que es un historiador que no trabaja en migraciones pero pero sigue el concepto está bien es la posibilidad precaria de organizar la subjetividad es decir cómo voy sorteando los diferentes momentos que se me están presentando que para un migrante son muchos y variados nuda vida y necro fronteras como segundo eje la nuda vida la biopolítica y demás cuerpo y racismo y el cuarto eje resistencia a lucha inmigrante y prácticas emergentes de ciudadanías transfronterizas bueno y después ahí ya la segunda parte es mi trabajo de campo primero norte de África y después sur de Europa o Italia en el día metí ahí una noticia sobre la nuda vida en tránsito que son una recopilación casi devastadora de las noticias y las no noticias del desierto de Sarema al Mediterráneo recopiladas con relatos con notas periodísticas con relatos de terceras personas es decir de ONGs que bueno para ubicar un poco lo que acontece allí la siguiente pregunta era no me entiendo la letra ah sí si hay una cultura específica en la inmovilidad forzada hay digamos hay una una cuestión cultural en las migraciones en varios sentidos la primera es esa la primera es lo que lo que dije al principio de el emprender una experiencia migratoria para una familia es una cuestión cultural que Dios siempre digamos se ha dado siempre o siempre igual en tal siglo XX para acá por supuesto que ahora las características son otras hay un un escritor de Guinea Ecuatorial que es un país petrolero un gran potencial petrolero muy pequeñito y se habla español en Nigeria tiene una rica historia literaria un escritor que se llama Donato Don Govidio que dio varias cosas pero dos novelas que son muy significativas en torno al tema de migración uno se llama El sueño en la década del 70 y otra El metro escrita en la década del 2000 al 2010 la primera década del siglo XXI la primera habla de la migración fuga de cerebros o lo que acontecía digamos de personas que se iban a estudiar a determinados países de Europa y la del metro la novela El metro está haciendo referencia a este tipo de migraciones que se dan por estas rutas que les mencioné con las características que les mencioné y demás entonces la cultura migratoria pensarlas de ese lugar por un lado digamos que la 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 migratoria está siempre presente pero que también hay una cultura migratoria interna lo que hoy mencioné en África Occidental digamos de determinadas regiones que son emisoras y determinadas regiones que son receptoras por cuestiones laborales económicas sobre todo y la cuestión de la inmovilidad forzada yo no sé si voy a poder si voy a responder a la pregunta pero se ve claramente como la espera la 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 me sale la 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 está muy presente digamos de ver cuando es el momento de tejer esas redes o de saber dónde poder poder indagar sobre la continuidad del viaje o sobre la posibilidad de regresar a otra ciudad y continuar la inmovilidad territorial pero bueno no solo una ciudad para conseguir un trabajo mejor etcétera una ciudad fuerte en áfrica occidental entonces la libre circulación que está garantizada por leyes por lo menos en 1979 en las fronteras cuando piden dinero piden los papeles incluso inmigrantes que no responden al tema de investigación que yo realicé sino personas que se desplazan simplemente a otro lugar de su país o del país vecino se preguntan ¿y dónde está la libre circulación? ¿dónde está eso que nosotros tenemos como libertad de circular eso que se denomina libertad de circulación en la región? y no existe entonces casi que la inmovilidad forzada es una condición casi la inmovilidad forzada y el tránsito son permanentes suena medio contradictorio la inmovilidad forzada sea permanente y el tránsito también lo que pasa es que a veces es circular y es medio nefasto utilizo esa palabra porque lo han expresado las personas que ya estaban hartas que se querían volver a su país no querían saber más nada de continuar viajando de continuar probando suerte porque vuelvo a insistir a mí el trabajo del campo en el norte de África me mostró otras cosas que ni siquiera se habla de qué pasa con las personas expulsadas en Argelia o en Libia y lo intentan por segunda tercera vez cuarta vez una mujer que fue la única ahora vamos a hablar de género pero la única persona que entrevisté la única mujer que pude contactar y ahora digo por qué del 2013 que salió de Liberia y dice yo no quiero quiero volver ya quiero volver y había probado como tres o cuatro veces intentar llegar la siguiente pregunta la de Necro Fronteras claro hay que responde la política migratoria europea que responde a la política migratoria europea y que se haya en esos territorios en esos territorios que mencionaba anteriormente sobre todo en Mali y Níger sobre todo en Agadés Agadés nominada por autores y autoras como la última frontera de Europa o la última frontera de África en el continente o como quieran llamarlo la puerta al infierno porque entran a Libia o la puerta a la salvación quienes logran llegar a Europa etcétera etcétera pero hay otras barreras sociales culturales naturales este y y corporales vamos por partes las naturales son dos muy marcadas el desierto y el mar mediterráneo atravesar estos territorios es muy complejo es una situación de supervivencia muy compleja las sociales y culturales quienes habitan en África occidental sobre todo en África subsahariana que digamos esto que estoy marcando más o menos o esta franja que va de Mauritania hasta el cuerno de África lo que se denomina el cuerno de África a esta altura se denomina el Sahel que es zona de tránsito entre el Sahara y el África subsahariana se denomina África Negra y que implica creo que lo dije que en muchos países del mundo árabe Fanon en Piel Negra la Máscara Blanca es un libro clásico él hablaba de la repartición de la culpa que el blanco establece por el resto de los pueblos el blanco que odia al judío que odia al árabe que odia al negro es decir en el último escalón de la culpa racial está en negro en Mauritania se abolió la esclavitud en el año 1981 en Algeria en Libia aún hoy se vivencian situaciones de esclavitud entonces hay una cuestión allí social cultural muy fuerte que justamente o los trabajos más pesados o las condiciones de esclavitud y de abuso son experimentadas por personas provenientes de África subsahariana o bueno o de los países de África Occidental que yo referencio el cuerpo es frontera el cuerpo es frontera en Europa es decir el cuerpo del migrante racializado es una frontera pero también es una frontera en todo este tránsito por lo que expliqué anteriormente es decir ya hay un cuerpo que es un cuerpo migrante por más que el que realiza el control policial también tenga un cuerpo racializado pero es un cuerpo que responde a una fuerza de seguridad o que responde a la política migratoria europea por eso digo el pedido de dinero la demora en las fronteras eso de no dejarlo subir a los colectivos y la frontera europea opera en las embajadas de los países o de las capitales de varios países africanos donde las barreras para obtener una visa son enormes entonces un joven que yo entrevisté en Bamako que era de Ghana que también su tránsito fue hacia Namey y a Agadés Tamarazá en Argelia deportado a Mato dice no yo voy a volver a Acre y voy a hacer el camino que hay que hacer obtener la visa entonces uno le pregunta ¿y cómo se obtiene la visa? y bueno una carta de recomendación de ahí averiguan antecedentes que se yo tres meses me dejan estar por tres meses me vuelvo a Ghana obtengo otra visa bueno eso supongamos que lo puedo obtener pero si todas las personas que están en tránsito hacen ese trámite no se lo dan a nadie o un escaso porcentaje entonces ya la frontera opera en las embajadas de los países embajadas europeas en los países africanos es interesante también pensar en las fronteras de ese gran espacio que es la Comunidad Europea la Comunidad Europea se vende como un espacio abierto espacio Schengen donde no existe la frontera pero hacia el interior justamente para el cuerpo migrante la frontera opera y mucho entonces quienes llegan al norte de Italia del lado italiano 20 milia para llegar a Francia o del lado si quieren cruzar a Suiza la ciudad es como quienes llegan ahí se encuentran ya con una primera gran barrera o sea una frontera hacia el interior de la Comunidad Europea porque la Comunidad Europea es quien entra yo cuando estuve allí circulé por dos países y nadie me pidió nada pero qué pasa con un migrante racializado que está atravesando esas fronteras y además y por último Níger vuelvo a decir Mali Níger con una enorme riqueza digamos de recursos de minerales y demás pero a la vez uno de los países dos de los países más pobres en varios aspectos en el año 2015 creó la ley 036 famosa uno dice la ley 036 barra 2015 y sabemos de qué se está hablando que es la ley que criminaliza la migración en concreto no no encarcela a migrantes los migrantes pueden seguir circulando encarcela a las personas que trabajan en el negocio de la migración alguien puede decir bueno pero son traficantes no no son una persona que es taxista acá digamos y llega una persona a un lado a otro no está traficando personas está trasladando personas bueno muchas personas en Agadés en Iamey pero sobre todo en Agadés trabajan cruzando personas a Argelia a Libia y demás bueno la ley 036 condenó a al ostracismo de estas personas entonces bajó la la posibilidad de cruzar o no sé si bajó tanto se volvió más peligroso pero lo que no disminuyó es la cantidad de personas que están en tránsito las personas siguen llegando a Níger siguen siendo devueltas de Libia a Orgelia y el embudo de gran cantidad de personas sigue acumulando gente entonces esa ley 036 funciona como un incremento a la inmovilidad forzada porque justamente las personas que quedan varadas en Agadés es esta ciudad de aquí como puerta de entrada allá para el desierto están a la espera de alguien que los pueda llegar a cruzar por supuesto hay negocios mucho más armados y no no tiene ahora sentido mencionarlo la cuestión de género bueno y qué sucede con la mujer eso si no es si es lo mismo un cuerpo de mujer un cuerpo de hombre no directamente no es lo mismo pero la aclaración que hago es yo en el trabajo no pude lo aclaro por cuestiones culturales y de género que se incrementan por las primeras diferencias culturales no pude establecer contacto con muchas mujeres en la experiencia migratoria tanto en Italia como en el norte de África porque justamente los espacios públicos en Italia en las ONG en idioma se van a pegar una ducha o a comer y demás no no circulan muchas mujeres en esos ámbitos y en el norte de África por cuestiones culturales es muy difícil establecer un contacto pero tampoco se veían muchas mujeres migrando allí solo aparece lo voy mencionando a lo largo de la tesis y en las conclusiones hago referencia a a qué pasa con las mujeres en la ruta del Mediterráneo Central y las voces rescatadas son a través de personas voluntarias que trabajan en la ONG de Italia o en la ONG de Mali Níger bueno Mali Níger básicamente entonces estas personas me contaron lo que vivencian y lo que le han contado las mujeres que han atravesado esta ruta o que la están atravesando entonces el único contacto que pude establecer es una mujer liberiana Teresa que les dije en 2013 salió a Liberia y todavía no no volvió o al momento de entrevistarla no había vuelto a Liberia estaba varada en Iamey donde contó sin mucho detalle pero digo eso que uno lee los abusos las violaciones en Libia sobre todo se dan pero a través de otros trabajos también pude hacer referencia a la digamos además de la opresión esto los cuerpos de las mujeres abusadas y violadas también del papel importante que cumplen en las rutas migratorias pero en las comunidades justamente donde quedan deshabitadas de hombres que se se han se han tenido que ir justamente de trabajar en la tierra bueno quienes se hacen cargo quienes continúan haciéndose cargo en esos territorios justamente son así que ante la pregunta si es lo mismo digo que no porque a los abusos que cualquier migrante vive se le suma a las violencias que cualquier migrante vive se le suma el abuso y la violación casi en la lógica que planteaba Angela Davis de raza y clase respecto a las mujeres clavas en Estados Unidos lo que lo convierte en mujer es la violación es un poco eso y bueno y después la última es de territorio ¿me la podés repetir? la Unión Europea sí que si viste alguna ayuda proveniente de la Unión Europea montos económicos algo algo que tenga que ver con la ayuda internacional específicamente de la Unión Europea sí cuando hablo de historias entrecruzadas y territorios entrelazados o territorios entrecruzados y historias entrelazadas y hablo de Europa en África y África en Europa bueno Europa en África es con las externalizaciones fronteras y con las ayudas las denominadas ayudas para el desarrollo este joven que yo conocí me decía ¿por qué nadie habla de los europeos la cantidad de europeos que están habitando el continente africano? entonces ahí yo me hice otra pregunta ¿por qué nadie habla de los europeos a África? no sé cuántas es un dato que no se consigue yo busco cuántos europeos habitan en África y me sale cuántos africanos hay en Europa no está ese dato hay sí bueno ahora no me va a salir pero lo voy a encontrar rápidamente los datos ya solamente de empresarios chinos por justamente estos proyectos a lo largo de todo el continente miles de empresarios que están instalados momentáneamente o en un periodo un poco mayor en el continente africano ¿cómo se lo denomina? a los africanos en Europa refugiados migrante forzoso crisis o invasores migrante irregulares ilegales y los europeos en África ¿qué? turistas empresarios empresarios inversores inversoras académicos antropólogos historiadores entonces las ayudas al desarrollo existen y de hecho hay en torno a ello del plan África y todas las inversiones que se han realizado para contener justamente la migración en el territorio pero son ayudas que en realidad disfrazadas porque justamente lo que hace es reforzar las fronteras o incrementar los controles incrementar digamos los materiales para el control es decir armas o patrulleros y demás y es dinero que se pierde también en los oscuros rincones de la corrupción porque hay una investigadora abogada francesa que se llama Claire Rodier que escribió entre otras cosas el negocio de la desesperación justamente habla del negocio de la migración todo el negocio que rodea a la migración que hablaba que justamente para determinados gobernantes de algunos países africanos conviene que un migrante o los migrantes arriben a determinado lugar de Europa porque el dinero que llega que vuelve digamos a través de las remesas es un dinero que circula en la economía local en cambio la ayuda al desarrollo nadie sabe dónde se quedan quizá de invertirse como deberían supuestamente para contener a la gente que tenga un trabajo en la agricultura o donde sea termina o se deriva en en las políticas securitarias de Europa en la región muy interesantes todos estos puntos que nos compartes y muchas gracias por por compartirnos esta investigación tan importante y también tan compleja ¿no? porque toda la parte humana de cómo preguntarles ¿no? cuando están en una ruta de un tránsito tan incierto y tan como dices tú con tanta desesperación pues no tampoco debe ser fácil abordar a una persona preguntarle entonces a mí me gustaría preguntarte de esa parte más no desde el punto de vista del tema sino desde el punto de vista del investigador es fácil es fácil las personas son de de fácil contacto son abiertas a a contarte a porque también debe haber mucha prevención ¿no? me quiere sacar información para algo porque me está preguntando todo esto entonces es como del punto de vista más que cualquier otra cosa como investigador qué tan desafiante es hacer una investigación de campo en un tema pues que detrás tiene también todo un drama social y económico o político también si uno lo quiere desde esa perspectiva ¿cómo fue tu experiencia Pablo? Bueno varios aspectos por ahí también depende dónde en el caso de la isla de Sicilia yo establecí algunos contactos con organizaciones más territoriales no las grandes anul porque es imposible porque solo se obtienen estadísticas de esas instituciones he golpeado puertas para que me den una entrevista casi imposible entonces en las organizaciones de base donde hay muchas personas comprometidas con en Italia es enorme porque aparte cuando yo estuve en Italia era el apogeo de Mateo Salvini y la derecha en Italia entonces los jóvenes estaban totalmente desilusionados todos los pude contactar desilusionados con lo que estaba sucediendo porque justamente Italia uno de los países más pobres de Europa que vivió un pasado migratorio enorme nuestro país lo conoce que vivió el fascismo y entonces estaban viendo un retorno a todo eso y una práctica hacia los cuerpos migrantes que estaban llegando a Italia que justamente olvidaba cómo habían sido recibidos sus abuelos en Argentina o en Estados Unidos o en otros lugares del mundo entonces bueno establecer contactos con esos ejes me sirvió justamente para digamos tuve muy buena recepción porque me dijeron con quién podría hablar con quién no a la vez yo caminé mucho en determinados barrios como San Beliro en Catania y Valaró en Palermo entonces esa observación lo que se denomina observación participante de recorrer los lugares de visitarlos cuando iban a comer digamos a buscar comida en un restaurante sentarme a charlar bueno me sirvió mucho eso la práctica del idioma también aprendí italiano en francés en inglés y bueno eso me ayudó aunque cuesta a veces entender porque bueno y en el norte africano ahí ya costó más sin embargo obtuve más entrevistas allí que en Italia y además es un cuerpo el cuerpo mío digamos hablando del investigador es un cuerpo totalmente invasivo porque además me manejé en zonas donde casi no había cuerpos blancos entonces me tomaba buses los espacios públicos de población local entonces bueno es enorme ese es un alegría más allá de todos los problemas que se tienen que ver y escuchar y los que viven las personas es impresionante lo que yo nomino es la lucha migrante la cantidad de personas involucradas comprometidas con todo esto es genial verlo porque si no no sé qué sería y enorme también la predisposición de la subjetividad migrante de esas personas que están en inmovilidad forzada en tránsito permanente casi huyendo huyendo esa persona que vuelvo a decir que yo establecí un contacto me pasó dos o tres veces y que al otro día seguimos hablando quedamos bueno nos vemos al otro día y no lo vi nunca más y yo qué había sido de esa persona bueno hay que cuando viene más concretamente hay que animarse hay que animarse y preguntar por supuesto que lo invasivo está y a mí me juega me ha jugado negativamente entonces un ganés en un barrio ahí en Palermo yo le estaba preguntando y me dice bueno si querés saber de África andá África y con toda razón me quedé callado gracias Pablo bueno pues creo que ya nosotras agotamos las preguntas que teníamos de las personas que nos están siguiendo por Facebook Live agradecerte inmensamente por tu generosidad compartiéndonos toda esta investigación que no no ha sido pequeña ni ha sido fácil un trabajo muy grande y como tú lo dices no solamente desde el punto de vista de entender el tema sino del desafío de enfrentarse a diferentes situaciones en campo entonces muy interesante y muchas gracias por esta presentación tan interesante que nos haces el día de hoy con esto daríamos cierre agradecerle a Facundo que siempre nos acompaña en la parte técnica de los webinars agradecer también a alguien que no nos pudo acompañar el día de hoy pero que estuvo detrás de de toda la organización que es Ricardo Benítez esperemos que pronto se reincorpore y ya podamos presentarlo oficialmente en este espacio como coordinador de todos los webinars de África y bueno no sé si quieres dar algunas palabras de expedida del webinar Lía y Pablo solo agradecer muchísimo un tema súper interesante nos dejas pensando me parece que las muchas preguntas tienen que ver con que es un tema que interesa mucho así que seguramente cuando ya tengas tu presentación de tesis sería bueno dar una vuelta otra vez porque seguramente de acá a la defensa pasan muchas cosas la verdad que nos dejas pensando Pablo muchísimas gracias muchas gracias por ahí yo agradecer la invitación a Ricardo también bueno que no pudo estar pero él me contactó así que un agradecimiento enorme y por supuesto vuelvo a decir lo que dije al principio un placer enorme ser parte de esta actividad de ALADA que para mí es un referente importante muy importante de estudios de AFERIA y así crecí académicamente junto a ALADA muchas gracias excelente esa es la idea de fortalecer crecer y mantenernos unidos en la red bueno invitarlos al día de mañana tendremos el webinar de 5G a las 10 AM hora argentina una mirada desde el sur global también transmitido a través de Facebook Live y el viernes tendremos la sesión de el conflicto israelí-palestino a cargo de un grupo nutrido es nuestra presentación o una presentación de conversatorio que hemos preparado desde diálogo salada para discutir de modo académico y objetivo la coyuntura de este conflicto entonces invitar a todos y todas a que también nos acompañen en esos otros dos espacios han cerrado esta semana y bueno buena noche buena tarde bebé